Música Buenos días, Madre Luisa Ponce Gijón, Rectora de la Unidad Educativa Particular Redentio, queridos profesores, padres de familia y estudiantes. Mi nombre es Gabriela Valentina Merchan Ocejos, curso del décimo año básico y el día de hoy realizaré una pintura titulada Rostro de un Ángel. Como primer paso, empezaré a bocetear mi dibujo para luego proseguir con el siguiente paso. Música 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 Como segundo paso, empezaré a aplicar lo que es la técnica de la acuarela, la cual consiste en ir colocando capas semi-transparentes de la misma para luego ir añadiendo más y así obtener un color más profundo. Música Música En este momento estoy dando varias capas del mismo tono de acuarela para poder así lograr conseguir una mayor tonalidad y dar así una profundidad en el rostro de la chica. Música 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 Como tercer paso estoy definiendo los detalles Música 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 Bueno, este fue mi resultado final y como anteriormente les comenté, puse una frase de la cual es tratemos de ser felices y no perfectos. Muchas gracias. Música 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 Música